La palabra telégrafo significa escribir a distancia. A principios del siglo XIX se desarrollaron distintos tipos de aparatos para la comunicación entre puntos lejanos, pero el de mayor éxito fue el telégrafo de Morse. Para poderse comunicar a través de su invento, se necesitó la creación de un lenguaje nuevo, el código de Morse. Un dato curioso es que este código no lo inventó Morse, sino uno de sus colaboradores. Este código asigna a cada letra un conjunto de puntos y líneas. En este vídeo vamos a construir nuestra propia versión del telégrafo, distinta a la de Morse, pero que utiliza su código para transmitir mensajes mediante sonido y luz. Este es el circuito eléctrico que vamos a realizar. Los rectángulos grises representan las bases de madera en donde vamos a colocar los diferentes elementos. Las líneas intermedias son los cables de conexión entre los dos aparatos, que podrán tener varias decenas de metros. Lo primero que vamos a estudiar es la simbología. Aquí ves un diodo LED, este es un zumbador, este es un pulsador. Un pulsador es un interruptor que cierra el circuito, pero cuando dejas de realizar presión sobre él, se abre automáticamente. Y por último tenemos el símbolo de una pila de corriente continua. Vamos a utilizar dos pilas de 9 voltios conectadas en serie, por lo que tendremos un voltaje total de 18 voltios. Todos estos elementos, salvo el pulsador, tienen polaridad, y si no los colocas en la posición correcta dentro del circuito, no funcionarán. Como ejemplo, vamos a ver qué ocurre en este zumbador cuando lo conectamos de dos formas diferentes. Para que este circuito funcione correctamente, no se pueden usar los dos pulsadores al mismo tiempo. De esta forma, aunque pueda parecer un circuito mixto, en realidad son dos circuitos serie independientes. Si accionamos este pulsador, los electrones solo pueden recorrer esta malla, puesto que el pulsador superior está abierto. Por el contrario, si accionamos el otro pulsador, los electrones recorren esta otra malla y no podrán circular por el cable inferior, puesto que no forma parte de un circuito cerrado. Si te fijas, observarás que los leds están colocados de tal forma que solo se iluminan en el lado del receptor y nunca en el del emisor. Es decir, si emitimos desde la izquierda, se ilumina el led del equipo derecho y viceversa. Si emitimos desde la derecha, se ilumina el led del equipo izquierdo. Los leds necesitan menos de 3 voltios para funcionar y a pesar de que están conectados a una fuente de 18 voltios, no se queman, ya que la resistencia de los zumbadores es muy alta. Para este proyecto vamos a necesitar Madera de contrachapado de 1 cm de grosor 6 tornillos con sus tuercas Yo utilizo estos de 3 mm de diámetro y 4 cm de longitud 12 arandelas adaptadas a los tornillos, 2 para cada uno 2 pinzas de tender Barrotillo para madera de 1 cm de sección 2 diodos led 2 tumbadores 2 conectores para pilas de 9 voltios 2 cable eléctrico para realizar las conexiones 3 trozos de cartón fino 4 chinchetas metálicas A mayores necesitamos Pistola de silicona 5 cinta adhesiva 6 tijeras 7 cúter 7 regla 8 alicates 8 soldador 9 hilo de estaño Aquí tengo la madera ya mecanizada. Corté la madera de contrachapado en dos rectángulos de 14 x 20 cm. En cada uno realicé 3 agujeros equidistantes separados del borde de 2 cm. Tendrán un diámetro ajustado a nuestros tornillos, que en este caso son de 3 mm. En el borde opuesto marco 3 puntos enfrentados a los agujeros. En estos puntos realizaremos las conexiones mediante chinchetas. Tenemos también un cuarto punto, que irá en esta posición. En la parte de atrás realicé con el taladro unos huecos para alojar la cabeza de los tornillos una vez estén colocados. Paso los tornillos por cada agujero y en la parte superior coloco dos arandelas y una tuerca. Hago lo mismo para los 6 tornillos. Estos tornillos serán los puntos de conexión para los cables que unen emisor y receptor a larga distancia. Para los pulsadores comenzamos cortando dos tiras de cable de unos 20 cm de longitud y eliminamos la parte aislante en sus extremos. Enrollamos uno de los extremos pelados alrededor de una chincheta. Previamente he cortado dos trozos de barrotillo de madera de 15 cm cada uno y clavo la chincheta en uno de los extremos del barrotillo. En el extremo contrario a la chincheta pegamos una pinza de tender. Fíjate en la posición de la pinza. Ten en cuenta antes de pegar que la chincheta tiene que mirar hacia abajo. Empezamos dibujando una línea en el lugar donde pegaremos los pulsadores que acabamos de construir. Esta línea está entre un punto y el agujero que tiene enfrentado y en mi caso comienza a 7,5 cm del punto. No te fíes de esta medida pues puede que la pinza de tu proyecto no sea igual a la mía. La condición que deberás de cumplir es que, una vez pegado el interruptor, la chincheta toque con el punto. El extremo libre del cable del pulsador lo enrollamos al tornillo entre las dos arandelas y apretamos fuerte la tuerca para sujetarlo. Hasta el momento este es el aspecto de nuestro proyecto. Cortamos los trozos de cable de unos 9 cm de longitud y los pelamos en los extremos. En uno de estos extremos enrollamos una chincheta y la clavamos en el punto justo debajo del pulsador. Cogemos el extremo libre de este cable y uno de los terminales del zumbador. Enrollamos ambos extremos alrededor de una chincheta y la clavamos en el punto central. Como dijimos al principio del vídeo, es muy importante tener en cuenta la polaridad, por lo que, en el circuito de la derecha, usaremos el terminal negativo del zumbador. A continuación, cogemos el terminal libre del zumbador y lo unimos mediante una chincheta con el terminal positivo del conector para pila de 9 voltios. Ves que en este punto de conexión coinciden las polaridades, positivo con positivo. El terminal libre del conector lo unimos al tornillo central de la base, como ya sabes, enrollándolo entre las dos arandelas. Por último, fijamos el zumbador a la base con un poco de silicona. No lo acerques demasiado al pulsador, porque en ese hueco colocaremos más adelante una pila. Repetimos estos pasos en el circuito de la izquierda, pero fijándonos que los terminales que unimos a cada punto son distintos. A la chincheta central unimos el terminal positivo del zumbador. A esta chincheta unimos el terminal negativo del zumbador, con el terminal negativo o negro del conector para pilas. Y el cable rojo o positivo del conector se une al tornillo central. Previamente he soldado un cable eléctrico a cada terminal del zumbador, respetando siempre el código de colores, rojo para el positivo y negro para el negativo. Empezamos colocando una chincheta en el último punto que teníamos marcado. De momento no la clave es de todo. Para el circuito de la derecha une el terminal negativo del zumbador con el tornillo. Y el terminal positivo lo enrollamos a la chincheta central. La chincheta que acabamos de colocar la usamos tan solo como guía, sin conexión eléctrica. En el circuito de la izquierda realizamos la misma operación, pero conectando el terminal positivo al tornillo y el negativo a la chincheta central. Dibujamos en el cartón el siguiente desarrollo geométrico. Una vez cortado y pegado servirá como alojamiento para la pila. Yo los he forrado con cinta adhesiva amarilla simplemente por estética. Pegamos estas cajas entre el pulsador y el zumbador. Y para terminar, apretamos los tornillos con un alicates. Para la primera prueba, voy a utilizar 20 metros de manguera eléctrica de 3 hilos. En cada uno de sus extremos he colocado una pinza caimán para facilitar las conexiones. Coloco ambos equipos con los tornillos de conexión enfrentados y los uno de la siguiente forma. Cable azul, azul, amarillo, amarillo, marrón, marrón. No importa que cambie los colores, pero sí que unas cada par de tornillos con el mismo cable. Para evitar errores, indico en cada tornillo el color de cable que le corresponde. Inicialmente utilicé un zumbador electromagnético, pero en pruebas posteriores comprobé que si lo sustituimos por un zumbador con oscilador incorporado, conseguimos un pitido más nítido y una comunicación de mayor calidad.